Hola a todos, soy Alex tu compa. Y esta vez les hablaré de cierta serie, o eso dicen, que es una serie de anime, aunque yo no le veo nada de serie de anime. Más bien lo veo como un invento estúpido hecho por los fans o así dicen que se llaman, porque lo único que saben hacer es dañar el buen trabajo de otros. Me refiero a la idiotecesa de Dragon Ball AF, lo cual es solo un invento de los otakus que no estuvieron satisfechos con el final de Dragon Ball GT y quieren más ya que como no les cabe en la puta cabeza que la serie ya terminó, pues empiezan a hacer sus personajes, aunque yo no les llamaría personajes sino cagadas de personajes. Se preguntarán también que puta significa F yo se los diré. A de AD, y F de Fesio para que quede como A de Fesio. Suena estúpido pero es la verdad. Y lo molesto de esta pendejada son las transformaciones y fusiones estúpidas que no vienen ni al caso. A continuación les mostraré algunas. Este supuestamente es Gotenks en Super Saiyajin 4. Como son estúpidos, si se supone que al final de Dragon Ball Z y GT Goten y Trunks ya estaban más grandes. Y esto que putas es, una fusión de Goku y Vegeta, no mamen, no sean pendejos y mejor hagan algo más productivo. Este de aquí es Gohan en Super Saiyajin 4, un dibujo aceptable pero no deja de ser una pendejada. Y este de aquí es Vegeta en Super Saiyajin 4, aunque en realidad solo es un puto montaje donde lo dejaron sin cejas y con el cabello largo de Goku. Como se ve que a los que hicieron eso les pesan los putos huevos como para hacer un dibujo ellos mismos. Otro ejemplo es la fusión de Vegeta y Picoro, aunque la verdad quedó como una caca verde con ropa y cabello. Los que hicieron eso son unos pendejos que también han de tener mierda en el cerebro como para hacer tal cosa. Este de aquí es una fusión entre Yanenba y Majin Buu, los que hicieron eso estaban tan presionados buscando ideas de como les quedaría su fusión que se les hizo mierda el cerebro. O también vean esta fusión entre Freezer y Majin Buu, que puto asco da ver eso, esa es la imaginación de un decerebrado con una cabeza más hueca que la de Homero Simpson. Este de aquí es Broly en Super Saiyajin 5, por Dios, se supone que este sujeto ya había sido derrotado, no sean tan pendejos. O vean esto. No, no es un tamal de dulce, es Majin Buu con cabello de Saiyajin, otra obra maestra de lo más que pudo llegar el pedacito de mierda que tiene por cerebro el autor de tal cosa. Otro ejemplo, es esta fusión de Goku y Krillin, por Dios, que puta imaginación tan mierdera el autor de esto, además para que putas se iban a fusionar estos dos. O vean esto, es una fusión entre Yamcha y Tenshinhan, aunque parece un monigote que le cayó una mierda de paloma en la frente. Y así me puedo pasar todo el puto día mencionando todas las idioteces que han inventado pero terminaría aburriéndolos, así que hasta aquí dejo este tema. Bueno, como conclusión tengo que los que hicieron Dragon Ball AF son unos estúpidos que no tienen imaginación, son unos retrógradas que no se esmeraron ni una puta madre en crear por lo menos un personaje novedoso. Los que crearon Dragon Ball GT por lo menos se esmeraron en hacer personajes que al menos causen buena impresión y también se esmeraron en hacer un buen argumento. Lo único que no me gustó fue que a Goku lo convirtieran en niño. En cambio Dragon Ball AF no es más que la imagen de esos estúpidos que como dije anteriormente, solo le dan mala imagen a la serie. Yo no sé cómo se les pueda llamar fans a ese tipo de personas. Creo que hasta ahora es la única serie a la que le han hecho esa clase de estupideces. Si hay alguna otra serie que ya haya terminado pero los fanáticos estúpidos insisten en que aún tiene una continuación, por favor háganmelo saber. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta mi siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!